Siempre defiende su autonomía y libertad La Taurina, por lo contrario, le gusta a veces dominar También en Libra suele ser fin, suele ser in, 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 infiel Y el signo Tauro, que tiene cuernos, los de verdad no quiere ver La Taurina, que es impulsiva, suele ser fiel, 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 muy fiel Si vino cena, si va a ir de cena, como un volcán le pueden ver Si son amigos pueden aguantar, más como pareja ¡Tenemos dudas!